¿Qué tal amigos seguidores del cambio de San Luis? Bienvenidos a Tiempo de Cambio, un espacio donde les traemos a todos los candidatos políticos aquí en el estado de San Luis Potosí. Hoy tenemos un invitadazo, Rubén Guajardo Barrera, es candidato al quinto distrito local aquí en San Luis Potosí. Y actualmente también diputado local, pues que nos platique un poquito sobre sus propuestas, qué viene para San Luis Potosí y sobre todo para que usted lo conozca y para que vea todas sus propuestas que trae aquí para periódico El Cambio de San Luis. Bienvenido Rubén Guajardo, muchas gracias por tomarnos esta entrevista. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu espacio, gracias a todo el equipo del cambio de San Luis. Y pues un gusto estar esta tarde aquí calurosa con ustedes. Claro, pues platíquenos un poquito, pues, qué es lo que viene para San Luis Potosí y con Rubén Guajardo Barrera que nos platiques un poquito, más que nada para que la ciudadanía te conozca, diputado también. Bueno, yo actualmente soy diputado local, yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría de estudios sobre la democracia y procesos electorales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como ustedes saben, bueno, pues a Rubén Guajardo le gusta hacer ejercicio, le gusta correr. Actualmente no puedo correr porque traigo una pequeña lesión, pero también me gusta nadar, me gusta leer, sobre todo leer mucho lo que son latinoamericanos, escritores latinos. Y pues también me gusta mucho la política, la disfruto mucho. Y la verdad es que pues ahora estamos participando para un proceso interesante que es la reelección en un distrito donde yo gané hace tres años. Y bueno, pues estamos, no hemos dejado de visitar durante tres años el distrito y ahora estamos trabajando para poderlo refrender. Ok. Durante este inicio de campaña, ¿cuál ha sido lo que te externa la gente en tu recorrido, sobre todo pues en el centro histórico? ¿Qué es lo que la gente te externa más en estos momentos? En este momento. Claro. Mira, platicarte del Distrito 5. El Distrito 5 es un distrito muy interesante porque nos tocan los siete barrios. Tequi, San Juan de Guadalupe, San Miguelito, San Sebastián, Montesillo, Santiago y Tlaxcala. Entre otras colonias. Claro. Acá para el sur, Bellas Lomas, satélite. Para la parte oriente, Nuevo Paseo, Paseo Industrial Mexicana. Para Poniente llega a los límites, aquí a Tequis, a Lamitos, Tangamanga. Y para el norte, Los Reyes, Reyitos. Entonces es un distrito, podríamos decir, la parte antigua de San Luis Potosí. Claro. O sea, la primera parte de la ciudad, porque pues del centro hacia los alrededores fue como fue creciendo la ciudad. Entonces toda la parte más antigua, la más tradicional, la que más cultura tiene, pues es la que me toca ahora ir a pedir el voto. Es un distrito muy interesante. Yo creo que las problemáticas pueden variar de una zona a otra, pero en la generalidad son las mismas. Ok. El primer problema que tenemos es el tema de seguridad pública. Ok. Y el segundo problema que tenemos, y más con las alzas temperaturas que tenemos y con estas oleadas de calor, pues el tema del agua. Claro. Que como ustedes saben, no es una crisis que solamente existe aquí en San Luis Potosí, sino es una crisis que existe a nivel nacional. La tierra, pues cada vez tenemos más complicaciones por lo que es el calentamiento global. Pues eso ha tenido sus impactos en lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Y, por ejemplo, candidato, pues por ahí supimos que presentaste una iniciativa de ley de juntas de participación ciudadana en el Congreso del Estado. ¿Qué es lo que falta para que se complemente esta ley? ¿Qué es lo que falta? Mira, nosotros hemos estado trabajando en estos tres años en algo que se llama mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué es esto? Los mecanismos de participación ciudadana es de qué forma la ciudadanía puede incidir o decidir con el gobierno y, en específico, el ayuntamiento. Los ayuntamientos, los presidentes municipales, alcaldes o alcaldesas, son los más cercanos a la ciudadanía. Y no solamente eso, tienen una obligación constitucional de atender los servicios que más se requieren. Seguridad pública, drenaje, agua, alumbrado, parques y jardines, obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hemos estado buscando durante estos tres años es de qué forma la ciudadanía puede incidir en las decisiones del gobierno para que se sientan parte de... Y justamente iniciamos con la ley de juntas de participación ciudadana. Primero, elevamos a rango constitucional el tema de la participación ciudadana. O sea, hoy es un tema constitucional. Dos, hay una nueva ley de juntas de participación ciudadana. Lo que antes eran las juntas vecinales, hoy son las juntas de participación ciudadana. Y estas, para qué ayudan o cómo se conforman o cuál es el beneficio para la ciudadanía. Nosotros tenemos problemas en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro barrio día con día. Y lo que necesitamos hacer es de alguna u otra forma organizar a las y los vecinos, a las y los ciudadanos, para que los ciudadanos de forma organizada puedan tener contacto, vínculo, comunicación con la autoridad, pero de una forma organizada. Entonces, ya existían las juntas vecinales, pero había muchos vicios en el proceso de selección y de elección de las juntas vecinales. Entonces, tenemos un nuevo marco legal que lo que está haciendo es, primero, a la autoridad municipal obligar a que se lleven a cabo estos procesos de una forma libre, transparente, democrática. O sea, segundo, vinculamos a nuestra autoridad local, que es el CEPAC, para que vigile que los procesos se lleven bien. Y tercero, ya hay un marco legal que respalda con nombramiento para que todas las personas que fueron electas en estos procesos, presidente, vicepresidente, tercero, vocal, secretario general, de las juntas de participación ciudadana, pues ya tienen un marco legal. Ahora, ¿y todo esto para qué? Porque ya se tienen que juntar de una forma organizada y ya armar un plan de trabajo y poco a poco ir resolviendo los problemas que tienen cada quien en su comunidad, en su barrio o en su colonia. Entonces, lo que hoy hicimos con esta nueva ley de juntas de participación ciudadana es organizar a la ciudadanía, no solamente eso, democratizar estos procesos de elección, no solamente eso, mucha transparencia, mayor publicidad. Y esto está abonando para que ahora, si las juntas de participación ciudadana de una forma, con un marco legal que los respalde, pues lo que pueden hacer es hacer sus peticiones y que vayan viendo los mejoramientos que se necesitan en cada colonia de San Luis Potosí. Es decir, que los ciudadanos tendrían voz y voto en estas juntas y se podría decir que ellos, pues, en el tema de los recursos, pues, elegirían en qué se gastan las obras. No, no, no. Ahorita nada más es para elegir a la Junta de Participación Ciudadana. Esa fue una gran acción que hicimos nosotros en esta legislatura. También que hicimos, ciudadanizamos los comités de seguridad pública que se requieren los comités de obra pública. Hicimos un gran marco legal para los exámenes de control y confianza. También para lo que tenga que ver con los anexos. Este fue el trabajo que hicimos durante estos tres años. Ahora, la reelección. Queremos pasar a la siguiente etapa, que es lo que tú estás platicando en este momento. Se le llama presupuesto participativo. ¿Eso qué es? Una vez electa la Junta de Participación Ciudadana, lo que queremos pasar es al presupuesto participativo. ¿Qué es el presupuesto participativo? Es donde la gente decide dónde, cómo y en qué se van a gastar esos recursos. Una parte del presupuesto del ayuntamiento, lo que se busca es dónde, cómo y en qué se gastan esos recursos. Entonces, esto ya está pasando en la Ciudad de México, ya está pasando en Guadalajara, ya está pasando en Monterrey. En muchas ciudades está pasando lo del presupuesto participativo, donde la autoridad se acerca con la Junta de Participación Ciudadana a preguntarle qué es lo que quieren ellos para su colonia, su comunidad y su mar. Y no solamente eso. Hay un monto, o sea, hay una cantidad económica de presupuesto que, claro, que ejecuta el ayuntamiento. Aquí la ciudadanía no ejecuta ni un peso. Pero la gente decide qué es lo que quieren. Entonces, ahora quiero pasar, como hemos trabajado en los mecanismos de participación ciudadana, es pasar al siguiente paso, que es el presupuesto participativo, que es lo que tú estás ahorita comentando. Sin duda, esto sería un poquito más transparente para todos los ciudadanos, ¿no? El recurso, las obras, pues, abonarían un poquito más a que haya más transparencia, ¿no? Pues lo que estamos buscando es, aparte de eso, es que la gente se sienta involucrada. Y no solamente eso, que la gente realmente decida en qué se va a gastar el recurso. Ok. Porque muchas veces no deciden. O sea, hoy, lo voy a decir con mucha responsabilidad, la alcaldesa o el alcalde definen ellos qué obras se necesitan en cada zona. Claro que, pues, hay, como en San Luis Potosí, un instituto municipal de planeación, hay muchos procedimientos, pero pocas veces se le pregunta a la gente qué es lo que tú quieres en tu colonia o en tu barrio. Exactamente. En tu comunidad. Llega el alcalde y dice, ¿sabes qué? O sea, esta, voy a poner un ejemplo, esta comunidad, pues, está olvidada, la calle principal es de terracería, pues, vamos a pavimentarla. Ok. Pero, realmente, eso es lo que quiere la gente. Tú, como alcalde, puedes pensar que eso es lo mejor para la comunidad. Oh, ya, ya, ya. Pero, realmente, la gente quiere que le pavimentes la avenida principal. No sabemos. Igual la gente dice, ¿sabes qué? Para nosotros es más importante arreglar la plaza principal porque ahí todos los domingos y todos los sábados nos juntamos con la familia y con los niños para poder estar en familia, ¿va? Eso habla del presupuesto participativo. ¿Qué quiere la gente? Una parte del presupuesto lo va a decidir la gente. Y esa es la propuesta que traemos hoy en campaña para poder legislarla y llevarla a cabo en San Luis Potosí como una legislación más que ayude a acercar a la ciudadanía con la autoridad municipal. Ok. Y, bueno, ya regresando a otros temas, candidato, ¿qué hace falta en San Luis Potosí para la seguridad? ¿Qué es lo que usted propone para todos los potosinos? Mira, nosotros traemos dos propuestas muy claras en materia de seguridad pública. La primera es la ley de justicia cívica. Ok. ¿Qué es la justicia cívica? Hoy tú tienes un problema con un vecino porque hace una fiesta hasta altas horas de la noche y lo que sucede es que tú vas y presentas una denuncia a la Fiscalía General del Estado. Lo más seguro es que la Fiscalía no lo atienda, no porque, en primero, porque falta más elementos y, en segundo, porque la Fiscalía trae otras prioridades, no que tu problema no sea prioritario, pero la Fiscalía General del Estado, lo más importante, perseguir delitos de alto impacto, robo a casa habitación, robo a vehículo, narcomenudeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos problemas ahí se quedan. Y lo que empieza pequeño, luego se va haciendo más grande. No, sí, luego termina mal. Y no hablemos de condóminos. Claro. Cuando hay condóminos, se genera un problema más fuerte. Entonces, a lo que voy es que estos temas no se están resolviendo y nos están generando un conflicto social que muchas veces, o muchas de las veces, termina en un problema de inseguridad pública. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Una ley de justicia cívica donde exista un juez cívico que, pues lo primero que buscas es la conciliación. ¿Sabes qué? Hay un problema, pues ya no lo hagas. Te comprometes a no hacerlo. Vamos a hacer un compromiso aquí escrito ante una autoridad. Así es. Y si lo vuelves a hacer, va a haber una multa administrativa. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Hablamos de la misma fiesta. Te pongo una multa de 10 mil pesos como si hoy te pasaras un rojo. Es una multa administrativa. Claro, claro. Y la tienes que pagar. Entonces, a lo que voy es que estos problemas ya no crecen, se resuelven de una forma por medio de un juez cívico. Ok. En caso de que no se resuelvan, pues, multa. Exacto. Entonces, lo que queremos es ir avanzando para ir resolviendo todos estos problemas que tenemos. Eso es lo primero en materia de seguridad pública. Y lo segundo, nosotros en la Fiscalía General del Estado tenemos un estado de fuerza de aproximadamente 600 elementos. Ok. ¿Qué pasa cuando sucede un delito? Sucede un delito y en ese momento entra la Fiscalía General del Estado. Porque es la que a partir de que sucede el delito puede hacer investigación para ver quién fue el que delinquió. y a partir de ahí, pues, llevar un procedimiento para en su momento llevarlo a judicialización y que, pues, un juez de control en su momento determine la pena. Así es. Tenemos policías preventivas que son las municipales y la Guardia Civil Estatal. Ellos solamente se dedican a prevenir el delito. Así es. ¿De qué forma? Pues, con rondines, con cámaras, etcétera, etcétera. Pero nuestras policías municipales y la Guardia Civil Estatal hoy en San Luis Potosí no pueden hacer el trabajo de investigación. Exacto. Entonces, si hay un delincuente que roba un coche, el policía preventivo solo lo puede agarrar en flagrancia. ¿Qué es eso? Que solo si lo agarras en el momento en que se está robando el coche o el radio, en ese momento, el policía preventivo puede actuar. Pero el policía municipal y de la Guardia Civil Estatal no puede hacer una investigación para poder dar con el delincuente. ¿Qué es lo que queremos? Queremos implementar, como lo dice el artículo 21 constitucional, que las policías municipales y la Guardia Civil Estatal con una capacitación e información investiguen los delitos. Y que no solamente quede ese trabajo la Fiscalía General del Estado. Entonces, ampliaríamos nuestro estado de fuerza para la investigación y no solamente dejaríamos a los policías municipales y la Guardia Civil Estatal para que actúe en flagrancia. Ok. Este es un modelo que ya está funcionando en otras ciudades, como la Ciudad de México y ha tenido éxito. Entonces, vamos a implementar la Ley de Justicia Cívica, así como la investigación para las policías municipales, pero también que les den una formación y capacitación. Exacto. Y estoy seguro que con estas dos propuestas en la mesa pueden mejorar las condiciones. Claro, sin duda son interesantes esto que nos comentas, candidato. Sin duda porque los policías tienen que estar, pues, o siempre tienen que estar muy capacitados para poder resolver este tipo de delitos y sin duda, pues, esto abonaría más a la seguridad del Estado de San Luis Potosí. También el tema de la justicia cívica sobre los eventos. Hay gente que cada fin de semana se adueña de la calle. Claro. Pues, todo se puede resolver con un procedimiento de justicia cívica, ¿verdad? Porque te puedo asegurar que muchos van y presentan su denuncia a la Fiscalía General del Estado y no están resolviendo. Y no porque no quieran. Porque, pues, si tienes narcomenudeo, si tienes robo a casa habitación, si tienes robo vehículos, si tienes muchos tipos de otros delitos, pues, la Fiscalía está enfocando todos sus esfuerzos en esto. No porque esto no sea importante, sino porque, pues, tienes recurso limitado, personal limitado. Entonces, pues, vámonos al delito de alto impacto o al que me está pegando el día de día. Claro, sí, sí, sí. Y luego no les hacen caso y terminan en tragedia, pero ya hemos visto por ahí muchos ejemplos donde, pues, unos están de fiesta y luego llegan los otros vecinos y se molestan y llegan hasta balasearlos. Así es. Entonces, lo que quiero decirte es vamos a implementar esta ley de justicia cívica. Creo que puede dar una gran solución para una gran parte de los conflictos que tenemos hoy en las colonias, en las comunidades, en los barrios y creo que, pues, es un sistema que puede ayudar a mejorar nuestra seguridad pública. Pasando a otro tema, candidato, que en el tema del agua muy importante para San Luis Potosí hay desabasto de agua, está el tema el realito, pues, todo el mundo ahorita se puede decir que San Luis Potosí vive una crisis hídrica muy severa, importante, que ahorita apenas se está reflejando, pero en algunos años más adelante, pues, se va a hacer un poquito más severa. ¿Qué es lo que usted propone, candidato, para todos los potosinos, pues, ahorita que usted está en plena campaña? Algo importante, dejar muy claro hasta dónde podemos hacer nosotros como legisladores en materia de agua. Nosotros vemos todo el marco legal, pero también vemos lo que son cuotas y tarifas. Ok. Es importante hoy ver que tenemos una crisis, pero que hay una mesa así como esta mesa que está aquí, que toma decisiones para que lleven a cabo la política pública en materia del agua. Esta mesa está integrada hoy por 10 personas. El alcalde de la capital, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, el alcalde de Cerro San Pedro. Alcalde o alcaldesa de Salvis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro San Pedro. Ahí van tres, ¿no? Los tres regidores presidentes de la Comisión del Agua de los tres municipios. Así es. Salvis Potosí, Soledad y Cerro San Pedro. El director de la Comisión Estatal del Agua. Claro. Siete. Y tres cámaras empresariales. Estas son las 10 personas que deciden de qué forma se operan los recursos, la política pública, la proyección, la planeación para la zona metropolitana con el tema de materia del agua en Interapas. Yo lo que estoy proponiendo es, si te fijas, no está representada la ciudadanía en estas 10 personas. Está la autoridad municipal, están los cabildos, está el gobierno del Estado, están las cámaras empresariales, pero el mayor interés que debe haber es que los ciudadanos estén en esa mesa para cuando menos sepan qué es lo que está haciendo y qué estamos haciendo. Así es. Entonces, la propuesta que estoy poniendo yo en la mesa es, y que es la promesa que traigo, es ampliemos de 10 a 15 espacios con 5 ciudadanos que tengan voz y voto. Ok. Y que ellos estén participando activamente en la toma de decisiones del Interapas con otro toque totalmente ciudadano y que conozcan las necesidades donde hay drenajes colapsados, donde hay falta de agua, etcétera, cuando menos creo que con una visión más humana. Entonces, lo que estoy proponiendo es ampliar la junta directiva para que se involucren los ciudadanos con voz y voto y ellos puedan estar sentados en esa mesa tomando decisiones de la mano de las autoridades. Claro, es importante lo que señalas porque muchos de los potosinos sabemos, a veces, todos los que, bueno, nos están sintonizando sabemos dónde están los problemas de, como tú lo comentas, el puede ser el colapso del agua, el desabasto, la falta de, pues, de surtido del agua, pues, que en algunas colonias no les esté llegando y es importante, pues, ellos saben, más que nada, el problema de frente, ellos sabrían lo importante que es estar dentro de la junta directiva y tomar este tipo de decisiones. Bueno, pasándonos a otro tema, candidato, ¿qué viene para los jóvenes de San Luis Potosí? ¿Has pensado algo? Mira, yo creo que los jóvenes son actores muy importantes en la participación política. Nosotros, pues, al final hemos tratado de poder comunicar todo el trabajo que estamos haciendo. Se han hecho grandes reformas en materia electoral, inclusive San Luis Potosí es puntero de una de ellas. ¿Cuál? Todos los partidos políticos en sus planillas para cabildo, los primeros tres, tienen que ser cuando menos uno de esos tres menor de 29 años. Así es. ¿Qué está obligando eso en materia electoral? Está obligando a que todos los partidos políticos, todos, 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 impulsen a jóvenes en sus planillas para regidores. Y eso es único en San Luis Potosí. Oh, excelente. Entonces, hoy todas las planillas que hay que están participando en todo el estado en los cabildos traen cuando menos un espacio para un joven y eso ayuda porque los jóvenes ya tendrán voz y voto entre los cabildos y impulsen agendas para los jóvenes. Así es. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando. Excelente. Excelente dato el que comentas de que San Luis Potosí es uno de los principales. Yo no, yo no he visto otro estado, digo, a menos de de poder hacer un análisis estado por estado, pero sí te puedo decir que es de los pocos estados que involucran a los jóvenes en decisiones no de papel, claro, no de simulación, no. Donde los jóvenes tienen que tener un espacio en la planilla cuando menos en las primeras tres y eso ayuda a que tengas que impulsar cuotas jóvenes. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que aprovechar esta oportunidad. Digo, hay forma de participar de forma independiente, pero también la mayoría por los partidos políticos y que se acerquen a sus ideologías que ellos más se sientan identificados porque hay un espacio para ellos. Ok, bueno, ya para finalizar, ¿qué viene para los empresarios? ¿Has pensado un poquito en ellos, en los empresarios potosinos? Fíjate que hay un tema muy importante que estamos justamente ya casi cerrando. Ok. El tema de movilidad y seguridad pública. Excelente. Hoy tenemos un gran problema en San Luis Potosí que es la movilidad y la movilidad también tiene que ver si no está de la forma correcta te genera gastos y genera recursos. Justamente hemos estado trabajando con el colectivo, un colectivo que es muy completo, muy estudiado y muy capaz que conocen el tema de movilidad para en una primera etapa antes de que termine este sexto periodo y último de esta legislatura poder armonizar todo nuestro marco legal con la ley general de movilidad y seguridad vial. Ok. Y la segunda etapa ¿cuál va a ser? Ahora que empiece la 64ta legislatura pues tener en San Luis Potosí una ley de movilidad y seguridad vial. ¿Para qué? Para que a todos nos vaya mejor. Ok. Para que pongamos al centro a la persona que es lo más importante podamos tener mejores vialidades mejor movilidad mejor seguridad vial y esto va a tener un impacto también en el sector empresarial. Ok. Porque si te fijas los grandes problemas que tenemos hoy no todos pero uno de los grandes problemas es que nuestra área donde está potencialmente económicamente activa que es la zona industrial Así es. Hoy en la mañana es un problemón. Claro. Sí, sí, sí. Y en la tarde es el mismo problema. Necesitamos construir hacer acciones obra pública pero con una visión diferente y eso lo estamos impulsando desde el Congreso del Estado para que San Luis Potosí su política pública sus obras públicas sus acciones tengan ya otra visión con la movilidad para que pueda mejorar y ahorrarnos tiempo a todos tengamos transportes alternos tengamos tengamos una forma de ver las cosas totalmente diferentes y eso es lo que estamos impulsando desde ahora en una primera etapa y en una segunda etapa vendrá la ley de movilidad y seguridad Claro, sin duda es algo importante lo que comentas a quien no le ha agarrado el tráfico en la zona industrial en la carretera 57 todos lados todo el mundo sabemos que es un caos el que se vive mucha desesperación pues todo el mundo quiere llegar ya con sus familias es tiempo de calidad de vida de los potosinos que pues sin duda es algo que que falta mucho por hacer candidato esperemos que que pues el voto le favorezca y pues algo que le quiera comentar a nuestros seguidores a la ciudadanía ya para finalizar Claro pues mira volverme a presentar yo soy Rubén Guajardo soy candidato a diputado local por el distrito quinto por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis las colonias que están en el quinto distrito pues son los siete barrios que es Tequi San Juan de Guadalupe San Miguelito San Sebastián el barrio de Santiago Montesillo y también el barrio de Tlaxcala pero abarcamos mucho más colonias Ferrocarrilera Industrial Mexicana La Popular Nuevo Paseo Paseo Azteca Sur la colonia San Luis La Santa Fe La Julián Carrillo Bellas Lomas Satélite TX Alamitos entre otras a todos los que nos están escuchando de estos sectores que escuchen a Rubén Guajardo que se metan a nuestra página de internet rubenguajardo.mx que analicen nuestras propuestas que contrasten las propuestas que estamos presentando hoy que puedan darnos seguimiento también en nuestras redes sociales en X estamos como Rubén Guajardo B en Instagram estamos como Rubén Guajardo B en YouTube Rubén Guajardo B en Facebook Rubén Guajardo B y en YouTube Rubén Guajardo B y lo más importante de todo esto es que salgan a votar el 2 de junio sin miedo queremos un México y un San Luis sin miedo queremos que salgan a votar sin miedo próximo 2 de junio y lo más importante nosotros traemos una agenda que está buscando que la gente decida sin miedo que la gente participe sin miedo y eso es lo que quiero yo cerrar en esta entrevista pues querido Rubén Guajardo muchas gracias por estar aquí en periódico El Cambio de San Luis fue un placer tenerte aquí con nosotros y pues te agradezco mucho por esta entrevista y muchas gracias no tiene nada que agradecer gracias por todo el equipo que sé que trabajan porque pues aquí atrás de las cámaras hay mucho trabajo y bueno pues ahora que ganemos pues seguir en comunicación y seguir con estos trabajos porque para mí es muy importante el trabajo que hacen los medios de comunicación sobre todo para poder replicar y llevar a todos los rincones el trabajo que está haciendo tu diputado Rubén Guajardo Bueno amigos seguidores él fue Rubén Guajardo Barrera de la coalición Fuera del Corazón por San Luis PRI PAN PRD muchas gracias por seguirnos hasta la próxima gracias a todos los rincones